El tema migratorio y defensora de los derechos humanos, le pregunto, en México todavía el color de piel nos puede sentenciar a la muerte o nos puede salvar de la muerte, porque yo pregunto si la sometida hubiera sido una estadounidense, con mucho respeto lo voy a decir, rubia ojo azul, hubiera tenido este desenlace, perdón por preguntarlo tan crudamente, doctora. Yo creo que tú das en el clavo, Vicente, hay un elemento en términos de racismo estructural también, que es su condición de mujer, también ese es otro dato, que habrá los absurdos que digan que por qué andaba en la calle o por qué simplemente andaba circulando, ese es el nivel extremo, pero tienes razón al preguntarlo porque no sería solamente el color de la piel, sino la presunción de clase social, porque fíjate que además en el lugar donde se vio esta tragedia, hay muchos, como tú dices, estadounidenses, digamos, más de perfil cajón, vamos, o europeos incluso, que podrían haber recibido un trato igualmente brutal, si aparentaran, digamos, un estilo más hippie, vamos, del muy mal estilo de esas playas. Y ahí es donde yo te diría que también hay un sesgo de clase, no solamente, digamos, racial, y ahí esa asociación claramente se vio, y no es que por eso la asesinaron, pero sí se permitieron someterla, se permitieron no darle ni siquiera oportunidad de aclarar, o en su caso detenerla, y aclarar el asunto a nivel, digamos, de la autoridad, ¿no? O sea, aquí ese es el punto donde cuáles son los protocolos, dónde está lo que le corresponde a una autoridad en la calle de llevárselo a una persona y no someterla con esa brutalidad. Y tienes razón, entra esta arbitrariedad que les permite a ellos decidir por encima de la vida de la persona. Pero ojo con un dato, Vicente, y esto es lo que es todavía más cruel. Si no se hubiera filmado, Vicente, estaríamos hablando de un caso más, de una tragedia más, como todos los días lo mencionamos, pero no necesariamente estaríamos como con la historia completa, el rostro, la trayectoria, la situación, incluso el tipo de visado que tenía la persona, y eso es lo que me parece muy grave, porque un mes antes hubo el caso de una chica guatemalteca, y cada día se escuchan, esto en el caso de personas extranjeras que cruzan por nuestro país, o en el caso de Victoria, que ya radicaba en Tulum desde hace más de dos años. Entonces, aquí el asunto es que no nos quedemos con el, digamos, el supuesto de que, porque era extranjera, ese es un dato, porque era mujer, ese es un dato, porque presumiblemente era pobre, por el contexto en el que se dan todas las cosas, es otro dato, por el color de piel, es otro dato, pero ahí es todo junto, que provoca un cóctel, que le permite a la autoridad usurpar una función que no le corresponde, de excederse de la manera como lo hizo, y que es muy probable, y por eso insisto, tú das en el clavo, en que otra persona, un turista VIP, de perfil o de apariencia, desde con recursos, es muy probable que igual podrían haber estado gritando borrachos, jóvenes de estos de Spring Breakers, y no les hubieran, digamos, hecho este mismo procedimiento, no digo que no los hubieran detenido, y no digo que no tuvieran un nivel de brutalidad, pero el exceso que vimos acá, y que además lo pudimos constatar, junta todos estos elementos de una manera demasiado clara, Vicente, es una tragedia, pero no es una tragedia ni local, ni solamente para un grupo, puede serlo para cualquiera, y puede ser en cualquier parte del país. Déjeme, por cuestiones meramente de tiempo, doctora, pedirle para cerrar un segundo.